Nos hemos ubicado en la plaza de armas de la ciudad de Juliaca, donde la población se viene congregando masivamente, todos ellos portan calderas negras, están vestidos de muchos de ellos de negro, y es porque se están concentrándose aquí, porque desde el Hospital Carlos Montes Medrano, vienen trasladando a los 17 cuerpos en sus ataúdes, porque aquí en la plaza se va a realizar un homenaje a las personas que han caído durante los secretarios de la Policía Nacional en esta ciudad de Juliaca. Como vemos al fondo también, las banderas tanto de Perú como de Juliaca se encuentran instaladas a media casta, y esto se repite en toda la región de Puro, ya que el gobierno regional ha determinado tres días de reducción de los productos justamente de estos enfrentamientos. La gente se viene movilizando todavía hasta este lugar, están a la espera de la llegada de los cuerpos que han salido desde el hospital, recorriendo por las distintas arterias de la ciudad. O que indicarles también que las ciudades de Juliaca se encuentran paralizadas, y en cuanto al comercio y transporte no hay ingresos en esta ciudad, no se encuentra absolutamente cerrado a esta hora de un día.